Mismo, eres un crack, te quiero mucho Rubius, ¿me puedes mandar un saludo coreano? Menor que tres. Saludo coreano. BING CHILLING. Si eso no, BING CHILLING. Hola de nuevo. La verdad Ruben mandó estos bits para agradecerte. Llego saliendo desde el pan de pipas. Y jamás pensé que llegaría a ser fan de alguna persona. Literal eres la única persona que faneo.